A la lectura nos llevamos a probar, ingresamos al primer día, señor presidente, como cocheo en previa. De modo auténtico que la reelección a que se reelece fue la oposición y no nosotros los que generaron el problema y pidieron que en el código electoral constara una disposición expresa para que impidiera al ciudadano Fujimori ser candidato en las próximas elecciones. Son ellos y no nosotros los que han traído el tema sobre esta mesa. Yo voy a pedir que usted retire sus palabras. Está usted faltando a la mesa. Tome asiento. No le voy a dar curso a esas palabras porque han sido pronunciadas fuera del reglamento. Siga usted. No, señor. No tiene usted hecho hablar. Está usted interrumpiendo la sesión. Tome asiento y cállese. Esta palabra fue justamente el doctor. Lo que estamos asistiendo es una posibilidad de inseguridad jurídica tremenda. El presidente entre el 93 y el 95 fue el presidente constitucional, en mi opinión, y sus actos son válidos y por lo tanto este periodo es su segundo periodo y no está autorizado para tener un tercer periodo. Y si interpretamos que este es solo su primer periodo, inmediatamente abrimos una inseguridad jurídica muy grande sobre los actos del presidente entre el 93 y el 95. El presidente Fujimori decidirá en el momento oportuno si es que él desea ser candidato o no a esa posible reelección. Lo único que hemos hecho nosotros es determinar que, de acuerdo a la constitución actualmente vigente en el Perú, si es que el presidente Fujimori deseara, él podría ser candidato para el año 2000. Fue absolutamente claro en la sesión de agosto de 1993, del 4 de agosto, indicando que el presidente Fujimori solo podía postular una vez más, vale decir, en 1995 al año 2000. Así que jurídicamente esto no admite el menor análisis. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es el que hace, por todo lo bien que hace. Ha hecho, hace, y se dirá. La mayoría de la opinión pública está en contra de la posibilidad de la revolución.